Hola, buenas, soy Juan Antonio Pérez, conocido en el mundo de la panadería como Toñín y hoy estamos con GPG en Panadería La Moderna de las Navas del Marqués, en mi casa. Vamos a hablar un poco del funcionamiento de estos hornos, su regularidad, su destreza y para que son más aconsejables. Vamos a hacer una muestra de nuestros panes y espero que os guste el resultado. Los hornos de aceite térmico, principalmente, la diferencia con otro horno es similar, es la cocción. Es una cocción muy regular, muy simétrica, cuece lo mismo adelante que atrás. Es un horno que da cero problemas. El horno, cuando una vez sube, ya no baja, aunque le metas cargas consecutivas de horno, lo cual lo hace mucho más rentable y más eficiente para la economía. Pues nosotros contamos con el primer horno de GPG en el año 2000, cuando mi papá hizo la ampliación del obrador y quería un horno más versátil y que le diera regularidad de producto a la vez que eficiencia. Vio el horno, vio la regularidad, vio la rapidez del horno en cocer pan, entonces se enamoró del horno. Aquí está mi casa, que todavía es el horno antiguo, que lleva aquí con nosotros 21 años. Luego ya hace tres años compramos el horno más pequeño, que era más especializado para panes especiales, del cual también estamos muy contentos. Lo que más nos gusta del horno de pisos de GPG, sobre todo es que el horno es muy potente y no baja de temperatura aunque le vayas cargando pan. Entonces lo que hace es que tú no pierdas hornadas, es muy eficiente. Luego a cualquier hora del día tiene el vapor. Aunque esté el horno parado, tú le das, enciendes el horno, da vapor y da vapor. Entonces para un momento puntual que te falta algo de pan, enciendes el horno, da vapor, una horbollería y te lo cuece con el horno apagado, como si fuera un horno de leña antiguamente. Entonces eso es muy versátil en cuanto a eficiencia en una panadería, porque siempre tienes pan. Y eso es lo que más destacaría, el vapor, la cocción y la regularidad. En cuanto a qué cocemos en nuestros hornos GPG, cocemos de todo tipo, pasta seca, pasta de sablé, pasta de té, suma la magdalena, la bollería artesana como cruasa napolitana, el hojaldre, sale espectacular a las palmeras, hasta los panes de media hidratación como el candeal, hasta los panes del gallego de un 100% de hidratación. O sea que es muy versátil, como hemos dicho anteriormente, y muy recomendable para todo tipo de producto. No se encasilla en algo en concreto, pero sobre todo, sobre todo, para panel de suelo, que quiera tener un suelo y diferenciarte con la competencia. Para eso es idóneo este horno. Bueno, pues nada, encantado por haber venido y a poder haber colaborado con vosotros en este bonito proyecto y podéis venir a visitarnos aquí a la Navarra del Marqués las veces que deseéis y recomendarnos como amigos. Cuando queráis, nos vemos otra vez. Un saludo.